¡Qué rico! Vean nomás, ¿qué traigo por aquí? Una Carlota de limón helada. ¿O sea, sería mi tocalla? Sí. Una Carlota, aclaro. Exacto. Mi tocalla, mi tocalla de limón. Mi tocallita, pero de limón. Oye, ¿les gusta el coco, sí o no? Sí, claro que sí. ¿O no? Porque sí asusta. No. ¡Ah, ya! Oye, yo había probado este póster Carlota sin el coco, pero así se ve espectacularmente delicioso. Es una delicia, le puse mi toquecito. ¿Saben qué? A ver. También se me antoja como con el coco tostadito. ¿Qué te parece? Con el coquito. Le ponemos este coquito tostado. Tú te prendes la estufita. Oye, ¿podrías dedicarle a este postre, mi señora madre, porque es su postre favorito? Claro, claro que sí. ¿Saben qué? Es de esos postres que te llevan a la infancia. Cuando eres chiquito, creo que es un postre que aprendemos a hacer hasta en el kinder. Pero dedícaselo. Es algo bien sencillo. Señora mamá de Carlos, le dedicamos este postre con todo el amor del mundo. Sabemos que el suyo es más bueno, porque Carlos siempre me lo dice, pero este es de mí para ustedes. Entonces, como se lo acaba de dedicar, me lo voy a tener que llevar entero, ¿eh? Ah, bueno. Me lo voy a tener que llevar entero. No van a poder probar, muchachos. Ni modo. Así a tres. Bárbaro. Qué bárbaro. Como a seis. Les vamos con ganas. Oigan, vamos a hablar un poquito del limón. Fíjense que muchas veces nos pasa que los limones están secos, ¿no? Que se ven muy bien, los tocas y hasta dices, a este está jugosón. Los de taquería. Y a la hora que los abres, están bien secos. ¿Por qué las taquerías? Sagi, tú que eres igual que yo, que comemos en todos lados. Te dan diez limones y no le sacas ni una bota a uno. Vamos a hacer este reto del limón. ¿Qué opinas acerca de este limón? Este limón, pues que está petacón, está sabrosón. Es de tu árbol, ¿no? Lo opina que está sabrosón. Yo opino que este no está tan sabrosón y lo voy a masajear un poco. ¿Cómo sabes? Duro este limón. Entonces, masajeate el limón, ándale. Ustedes en casa, para que obtengan mayor rendimiento de sus limones, masajeen sus limones. Ahora sí que masajéense sus limones, muchachos. Muy importante. Pero a ver, ¿qué pasa si aún masajeado el limón, sigue duro? ¿Qué podemos hacer? Les va este truco de oro exclusivo para salir el sol. Lo van a meter 15 segundos al microondas. El limón se va a calentar un poquito y va a desprender un poco más de jugo. Si no me creen, compruébenlo y mándenos sus videos o fotos haciendo un truco de limón. Y si no haces un agua de limón con cáscara. Y si no haces un agua de limón con cáscara, eso también. El truco de limón. Qué rico. Qué rico. Eso también. La receta del agua de limón con cáscara también es de la infancia, ¿no? Oye, ¿podemos masajearlos a dos manos? O sea, sí, para hacerlo más rápido. A ver, inténtalo el reto de la masajeada. Dale, dale. ¿Quién dijo miedo? ¡Qué miedo! ¿Quién dijo miedo, señores? Oigan, son muchos años masajeando el limoncito. ¿Qué pasó? Sí, prende tú. Vamos, está bien. Ahí se nota la chef. ¿Qué creen? Vamos a hacer el postre más fácil del mundo y para ello vamos a utilizar queso crema. Le voy a ayudar un poquito a la licuadora. Solamente acuérdense que el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. Esto nos va a ayudar a poder licuar mejor. Exacto. Oye, ¿qué onda con el vito de que el queso y la leche y que si le ponemos limón se va a cortar? Es una gran pregunta. Siempre me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que el limón y el queso no se cortaron? Fíjense que el limón y el vinagre y la leche sí se cortan cuando lo estás haciendo hirviendo en la lumbre. O sea, caliente. Por ejemplo. Caliente. Sí, caliente con la leche y el limón se corta y eso hace que podamos tener queso crema. Luego podemos hacer en vivo unos lácteos caseros y ahí pueden ver cómo es que se corta. Le vamos a poner leche condensada, queso crema, crema ácida. Es un abrazo, un apapacho esto. Ay, pero sí. Pero a la burla. Qué sabroso. Qué ricura, ¿no? ¿Esto qué fue? Esto fue crema ácida. Le estamos poniendo por aquí un poquito de vainilla. La vainilla me encanta. ¿Te gusta esa gente? Sí. A mí me fascina también. Un chorrito de mantequilla y obviamente rayadura de limón. Esto va a levantar todo el sabor del limón de la receta. Ojo que cuando estén sacando la rayadura, no se vayan a llevar la parte blanca. Eso es muy importante porque la parte blanca es lo que llega a amargar nuestro producto. Oye, y cuidado porque luego te rayas hasta las uñas y te sale una uña ahí de... Exacto. Como un pellejo va al postre. Un padrastro. Hay que tener mucho cuidado. Oigan, pues yo voy a sacar un poquito más de jugo de limón que le voy a integrar a la receta. Pero de verdad, hagan el truco que les digo. Ahí en casa, pónganse con los limones más secos que encuentren de su canastita y pongan de uno en uno en el microondas por 15 segundos y van a ver cómo sí tienen más juguito. Y además es un postre que puedes enseñar a los niños fácilmente, ¿no? Exactamente. Es un postre que puedes hacer toda la familia. Lo puedes dejar congelado. Puedes hacerlo. ¿Ven esos moldes que sirven para cupcake? Los pueden hacer en moldecitos individuales para que ya sea más fácil. Pero congelado es la onda, ¿eh? Congelado es la onda. A mí me gusta congelado, pero o sea, Carlos hace cuenta unos cinco minutitos antes del congelador para que no sea una roca, ¿no? También no se trata de destemblar el diente, ¿sí o no? Eso sí, pero... ¿Ustedes qué opinan? ¿La Carlota de limón les gusta solo de limón o prefieren ponerle algo como poco? ¿Y la señora que lo inventó se llamaba Carlota o por qué Carlota? Honestamente, hay que decirle a la producción que nos ayude a contestar esa pregunta. A ver, Zajín, ven para acá. Yo tenía una vecina que se llamaba Carlota. Nada más quiero que... Un churris con churris. Mírame, Rey. Huele, huelele. Ay, no, y sí, huele como sabe, tal cual. Huele como sabe. ¿Cómo que te huele? Atraste. No se llama atraste, se llama... ¿Cómo se llama está? Carlota. Contelador de la licuadora, se llama vaso de la licuadora. Oigan, algo bien importante, si ustedes quieren hacer esta versión como de pastel, les sugiero que tengan un molde que sea desmoldable. Y yo le puse a la base, si no tienen discos de cartón como de pastelería, pónganle un poquito de plástico de aluminio. Esto nos va a ayudar a que no se les pegue a la base del pastel. ¡Pérale! Y vamos a colocar galletas y de esta forma vamos a hacer cuatro o cinco capas. Pues una camita de galletas y vas haciendo como pisos. Pisos. Y de esta forma, a la hora de que lo cortan, van a tener una carlota deliciosa con bastante insustanciosa galletita de vainilla. O sea, es la base de todo, pues. Podrían ponerle coco entre capa y capa. ¡Vole coco! Podrían volverla de coco, sí. En vez de usar leche condensada, usan crema dulce de coco. Que también debe estar bien. Y ya también queda riquísimo. Y le pondríamos igual limón y todo. Le pondríamos el limón y todo. Hola, mi café. ¿Y se llamará carlota por la emperatriz? Pues puede ser tú, dinos, Capi. O por mi vecina. Voy a hacer las pesquisas, voy a hacer las pesquisas. ¿Cómo lo ves, Capi? ¿Ya habías visto cómo se hace? Sí, claro. Es uno de los postres, pues. Ahora sí que además sencillos, ¿verdad? Sencillos tradicionales, caseros, que puedes hacer con tus hijos en estas vacaciones. Sí, la verdad que sí. Rinde muchísimo, es delicioso. Pues para ti que estás acostumbrado a los pellejos para el gato, sí. Pero no solo los del gato, ¿eh? No, hombre, sí quieres hasta aquí. Álale, hasta aquí algo se traen ustedes dos, muchachos. Qué feliz. ¿Por qué le hiciste a mi Capi? Quiero rebanada generosa. Por favor. Ni edades ni pequeñeces, ¿eh? Voy a empezar a partirle una rebanadita. Vántesela, Capi. Generosa, generosa. Oye, capitas de galleta que son una chula. Aparte sale tipo como que la consistencia es como helado, ¿eh? Así es, así es. Ven a más, Tachi, fíjate cómo va a salir esta vez. ¡Qué va a salir! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ven a más, un poquito! Sin miedo al éxito, ¿ya vieron? Sí, gracias. Sin miedo al éxito, papi. Permíteme, Capi. De galletitas, cremosos y helados. ¡Qué bonito, Charly! ¡Juanito, vas a querer! ¡Vámonos para Juanito, fíjate! ¡Mándenos sus fotos y lo preparan! En las redes de Sal & Son y en las mías también. ¡Vámonos! ¡Vámonos!